El próximo miércoles habrá un paro de 24 horas en el cual está involucrado ATE Municipal. Hablamos con Mariela Donari, integrante de la Comisión Directiva de ATE Local y esto nos decía. Sí, el paro de mañana. Empieza mañana a las 7 de la mañana. Bueno, en cuanto a quién abarcas, ¿no? Este es paro. Bueno, el paro es sólo para municipales. En esta oportunidad ni auxiliares ni civiles de la Armada. Sólo municipales. ¿Hasta cuándo se va a extender? Es por 24 horas. Bueno, ¿y el reclamo? El reclamo es el que venimos haciendo ya hace varios tiempos. Medidas de seguridad e higiene, que muchos compañeros no están trabajando con las medidas necesarias. El reclamo del sueldo y formar una mesa de diálogo para poder tratar los distintos temas de todos los compañeros municipales. ¿Desde las autoridades se escucha reclamo luego del paro? ¿La idea es cuál es? Mira, la idea es siempre estar abierto al diálogo, poder conseguir los reclamos que vamos haciendo y bueno, la idea no es llegar nunca al paro. Pero bueno, en la medida de que no obtenemos respuesta no nos queda otra medida que esta. ¿Cuándo se confirmó la medida? ¿Cuándo se reunieron? Nos reunimos, estuvimos, esto no es de ahora, ya viene de hace más o menos un año el reclamo y en realidad ayer definimos con los delegados de cada área la medida a tomar. ¿Qué ámbitos va a cubrir el paro en cuanto a los municipales? Mirá, nosotros tenemos afiliados en varios lugares. Si bien somos minoría, no se va a afectar el normal funcionamiento del municipio. Pero bueno, tenemos gente en el hospital, en el hogar del anciano, acá en la comuna, en los corralones. Bueno, la idea entonces es luego del paro intentar reunirse y negociar por lo menos el pedido que tienen ustedes. Sí, por supuesto. La idea siempre es no llegar a esta medida. De hecho, estuvimos manteniendo reuniones sin tener una respuesta ante los reclamos. Gracias. No, gracias a vos.